Un mamú chiquitito quería volar, probaba y probaba y no podía volar. Una palomita, su amiga, lo quiso ayudar, ni de un quinto piso lo hizo saltar. ¡Jeje! ¿Y qué pasó? ¡Mierda! El mamú se hizo mierda. ¡Mierda! El mamú se hizo mierda. Un mamú chiquitito quería fumar, probaba y probaba y no podía fumar. Un perro, su amigo, lo quiso ayudar y 500 cigarrillos le hizo fumar. Un mamú chiquitito quería tomar, probaba y probaba y no podía tomar. Un oso, su amigo, lo quiso ayudar y 100 litros de whisky lo hizo tomar. ¡Jeje! ¡Jeje! Un mamú chiquitito quería drogar. Probaba y probaba y no podía drogar. Un rato, su amigo, lo quiso ayudar y 10 líneas de coca le hizo probar. ¡Jeje! ¡Muchas gracias! Sobredosis, el mamú con sobredosis. Sobredosis, el mamú con sobredosis. Sobredosis. Sobredosis, el mamú con sobredosis. 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 Imagínate el mamón, el mamón, el veneno de la región, no te puedo creer.